Hola, yo hago de maestro de ceremonias en realidad para comentarles del video que se va a pasar. Es un corto ganador del premio Un Barrio de Película que se hizo para tener una... en realidad el motivo de ese concurso era para tener una lectura y ver en los barrios ¿Cuál era la lectura que tenía la propia gente de los barrios? Sabemos que en la capital federal, más allá de que haya un gobierno de la derecha ellos fueron los que leyeron claramente la transformación cultural que hubo la fe en Buenos Aires. Este concurso hizo un relevamiento de videos, a ver que decían los vecinos y se vio, sin una bajada política determinada, porque no hubo una bajada para los videos fue un concurso abierto, claramente un mapa desde los ojos de los vecinos. Les cuento una pequeña anécdota. En una de las presentaciones había un corto sobre la recuperación de un monumento patrimonial, una casa patrimonial creo que era, en otro barrio de un personaje de la cultura de ese barrio y el tercer corto era de zombies. Entonces, cuando se juntaron los vecinos, los que habían hecho esos cortos finalistas los de la recuperación de la casa patrimonial o del personaje cultural del barrio no querían que se proyecten sus cortos con el de los zombies. El de los zombies empezaba con que los zombies cambiaban el preámbulo de la constitución y donde decían todos los hombres de la tierra, evitar todo así, ponían, tachaban nombres y ponían zombies. La lectura que habían hecho esos chicos de lo que pasaba en su barrio era una gigantesca lectura política de lo que había pasado con esos vecinos del barrio que andaban como zombies. En realidad era una lectura por ahí generacional, distinta de lo que sucedía culturalmente en ese barrio pero con una riqueza enorme. Encuentro esto para que vean que no había una bajada de línea política, nada, pero este concurso mostró una radiografía bastante acertada de lo que está pasando culturalmente en la capital federal. Nosotros tenemos el orgullo que compañeros de Carta Abierta que ha militado desde el principio, en la cabeza de Carlos y Nora, pero está Lisca y un montón de gente de la Comuna 12, o sea, Carta Abierta, Comuna 12, fueron ganadores de esto con su corto, el derrumbe de Urquiza, que narra un hecho puntual que pasó en el barrio de los tantos derrumbes que la gestión macrista genera. Porque la gestión macrista es una gestión de derrumbe. El cierre de los últimos 27 centros culturales que hubo hace unos días atrás es parte de ese derrumbe. La gestión macrista en la capital es una gestión de derrumbe generalizado. Bueno, lo dejo con Carlos que va a comentar sobre el corto y un aplauso a todos los compañeros de Comuna 12 que han ganado en este saltado. Bueno, la idea surgió a los pocos meses de un currículo de derrumbe del Orión Chin, que fue el 9 de agosto del 2010. Teníamos algunas ideas, conversamos entre nosotros y acudimos a Coco Brownstein a conversar con él, a ver cómo podíamos hacer. Él nos orientó, nos dijo que en verdad estábamos en condiciones de armar un corto. Nosotros pensábamos ambiciosamente, sin saber en qué nos metíamos, en 28 minutos. Estamos en ese intringulo y cuando surge la brillante idea de Liliana Masure de este concurso, un barrio de películas. Entonces decidimos presentarla. Y así fue el origen de esto. Coco nos dice, tienen que conseguir gente que se ponga al hombro en el corto. Y bueno, y aquí están. Paula Morel, Natalia Cerizola, Alejandro Ortigueira. No está acá con nosotros Nico Urucaló, ni Luli, ni Alejo, que han sido los que han tomado la dirección. Edición, cámara, edición, en fin, todos los aspectos técnicos que tiene la elaboración y la realización de un corto. Bueno, ¿qué es lo que decimos ahí? ¿Qué ejes se desprenden para llevar al barrio y discutir en el barrio? Que la intención nuestra es esa. En primer lugar, como decía Jimmy, el tema de los derrumbes, 18 derrumbes por año en los últimos 6 años. Es mucho. Además de todo el derrumbe, que muy bien lo decía él, y creo que este derrumbe es una metáfora de lo que ocurre en la ciudad. La ausencia del Estado y la convivencia de los funcionarios con el negocio inmobiliario. El tema de la memoria, que es el primer eje que tomamos. El sábado 9, que se cumplieron 4 años de este derrumbe, hicimos el acto con los familiares frente al lugar del derrumbe y colocamos una placa en la vereda, proyectamos el corto, bueno, y estuvo el compañero Eduardo Cosami y estuvo también la compañera Liliana Masuri cerrando el acto. Un acto bastante importante porque hubo alrededor de 500 personas ahí. El otro tema que se desprende acá es un tema que nosotros hemos discutido mucho, que es el derecho a la ciudad. Ese otro eje que se desprende de aquí. Y el otro que ustedes van a poder apreciar en el corto es la democratización de la justicia, algo que es urgente, porque hace 4 años que esta causa está casi cerrada en lo que es la experiencia. Todavía no se termina la experiencia, me vergüenza. Entonces, bueno, nada más que eso y los invito a ver el corto. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo? ¿Liñas presentarte y les van a decir algo? Bueno, hola a todos. No, bueno, aunque cada vez que lo veo me emociona. Espero que les haya pasado a lo mismo. Bueno, no sé qué decir. Bueno, compartimos este sentimiento con Paula, con los vecinos. Esto, la finalidad, es que ayude a la memoria, a la justicia. La causa está estancada y que se difunda este material, estas imágenes. Bueno, nosotros como realizadores tenemos también un poco esa función, ¿no? de memoria, a la justicia. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un material para discutir por todos los barrios. Muy interesantes y felicitaciones. Para Comuna 12, a los realizadores, que tuvieron la idea. Bueno.